Se queda sufrido por cosas mías, por tonterías que han surgido Por cosas que analizo y no le veo ningún sentido Vengo a pedirte y a suplicarte y olvidemos lo ocurrido Que me perdones por tus llantos y por haberte ofendido No quiero más verte llorar, no quiero más verte sufrir Quiero ser tu descuidar y también tu sonreír Quiero ver en tu mirada si a mi lado eres feliz Que no nos separa nada que eres de mí y soy de ti Sé que tú y yo hemos discutido, hemos llorado, hemos reído Y esta es la prueba que nuestro amor jamás y nunca será vencido Discúlpame, yo te lo pido, a tus pies vuelvo arrepentido Para que tú y tu corazón se queden siempre conmigo No quiero más verte llorar, no quiero más verte sufrir Quiero ser tu respirar y también tu sonreír Quiero ver en tu mirada si a mi lado eres feliz Que no nos separa nada que eres de mí y soy de ti Eres de mí y soy de ti por toda la vida Así que yo te pido que olvidemos lo pasado Que ahora y adelante serás como tú lo fijas Eres de mí y soy de ti por toda la vida Yo no quiero verte más sufrir Solo quiero de ti recuperar la fe perdida Porque eres de mí y soy de ti por toda la vida Por toda la vida, juntitos de la mano De esa manera nos amamos y te cocinas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eres de mí y soy de ti por toda la vida Si sabes que como tú nadie me mima Tú me conoces bien y es que nadie como tú me cuida Eres de mí y soy de ti por toda la vida Quiero que me disculpen yo Quiero que me perdonen por hacerte pasar sin sabores Eres de mí y soy de ti por toda la vida Que quede claro que eres mía y yo soy de ti por toda la vida ¡Suscríbete al canal!